Muy buenas noches amigos y bienvenidos a este su programa Academia Virtual de Ajedrez. Les habla Jesús Osorio y la noche de hoy tenemos un programa espectacular para todos ustedes en compañía del maestro nacional Néstor Sosa, ex campeón de Panamá, quien nos estará conversando acerca de su carrera ajedrecíptica y relatándonos algunas partidas interesantísimas en pantalla. Queremos mandarle el saludo a mis compañeros del equipo paralímpico nacional de ajedrez, Elías Jiménez, Alba Cristal Muñoz, Iliak Aria y Mario Zingares, que el día de ayer terminamos nuestra participación en los primeros Juegos Paralímpicos Internacionales de Ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez. También le queremos dar el agradecimiento a nuestro presidente, licenciado José Carrillo, a Yoli Rondón y a nuestro capitán César Matius por todo el apoyo prestado a través de este torneo. Queremos también darle las gracias a los amigos de PLOS Radio, que sábado a sábado transmite en nuestro programa en su emisora 88.9. Y por supuesto mandarle un saludo muy especial a nuestra queridísima compañera y amiga Emily González, quien está disputando la final mundial de ajedrez por correspondencia. Así que tenemos potencialmente una campeona mundial. Mucha suerte en ese torneo, Emily. Y sin más preámbulos nos vamos directamente al cambio comercial y estaremos de vuelta en breve con el maestro nacional Néstor Sosa. No se nos vayan.